El tablero con Fray Nelson Hoy vamos con algunas preguntas de Cultura General. ¿Quién puso en marcha las disposiciones del Concilio de Trento? ¿Quién rehabilitó para siempre en la Iglesia la persona y las obras de Santo Tomás de Aquino? ¿A quién debemos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y la difusión de esta práctica piadosa en todo el orbe católico? ¿Desde cuándo los papas visten de la manera que hoy los vemos vestirse, con su clásica sotana blanca? Todas estas preguntas apuntan a una sola persona. San Pío V, Papa de la Iglesia Católica a finales del siglo XVI. Hoy aquí en El Tablero con Fray Nelson, San Pío V. Bienvenidos. En la clase de hoy, San Pío V. Continuamos en nuestra temporada número 12, hablando de aquellos hombres frágiles como nosotros y sin embargo llamados por Dios a una de las misiones más difíciles que un ser humano puede tener en esta tierra. Me estoy refiriendo a los papas de la Iglesia Católica. En cada uno de los capítulos de esta temporada nos referimos a uno de estos elegidos que en tiempos bastante difíciles mostraron la abundante gracia, el poder inconmensurable del amor de Dios. En nuestro capítulo anterior estábamos en el siglo XI, una etapa tormentosa de gran conflicto entre los poderes civiles y los poderes eclesiásticos. Fue la época del Papa San Gregorio VII. Fue un monje, monje benedictino. En esta ocasión avanzamos unos cuatro siglos y nos vamos al siglo XVI, donde encontramos a otro gran hombre, San Pío V. Este también fue un religioso, pertenecía a una comunidad religiosa, pero no los benedictinos como en el caso de Gregorio VII o de Gregorio Magno, sino esta vez los dominicos, es decir, la misma comunidad a la que por misericordia de Dios he sido llamado yo mismo. La orden de predicadores. Ese es nuestro nombre oficial en la Iglesia y por eso la abreviatura OP. Antonio Gislieri. Antonio Gislieri, ese fue su nombre de pila. Nació en el año 1504 en la jurisdicción de lo que hoy corresponde a Milán. A temprana edad, a sus 14 años ingresó a la orden dominicana y en 1528, cuando tenía 24 años de edad, fue ordenado sacerdote. Antonio Gislieri venía de una familia humilde, una familia, podríamos decir, de sólidos principios, rica en la fe, pero relativamente pobre, según los estándares de aquella época. Y Antonio Gislieri, elegido un día como Pío V, eso sucedió en 1566, nunca se olvidó de ese lugar de los pobres. Es uno de los rasgos más fascinantes y más hermosos de este Papa. Con mucha frecuencia, compartía su alimentación diaria con grandes números de pobres de la ciudad de Roma o de peregrinos que llegaban a la misma ciudad eterna. Este afecto por los sencillos y por los pobres no se limitaba, sin embargo, a las cosas materiales. No era únicamente lo material lo que le preocupaba. Desde joven tenía muy claro que así como hay que alimentar el cuerpo y hay que dar fuerza a aquellos que están desnutridos o que carecen de lo necesario, así y mucho más, hay que cuidar la doctrina, que es pan para nuestra inteligencia y que es regalo sublime de lo alto. Podemos decir que el Papa Pío V tenía una gran preocupación por el pan material y por el pan espiritual. Tiempo atrás, mucho antes de ser elegido Papa, Pío V, o el que nosotros conocemos como Pío V y que, repito, se llamaba de nacimiento Antonio Gislieri, Pío V tenía esa preocupación por la doctrina. Él tuvo un cargo que es completamente impopular, me parece, en la historia de la iglesia, el cargo de inquisidor. Yo creo que cuando se menciona la palabra inquisidor, de inmediato la gente arruga la frente y está pensando en las torturas y está pensando en todos esos documentales donde salen unos monjes sádicos que lo único que quieren es ensañarse contra pobres doncellas porque sus intereses, los de esos monjes, son completamente oscuros, tenebrosos, hipócritas. Lamentablemente esa es la propaganda que hay. Pero el verdadero sentido de la inquisición, aunque parezca casi una herejía, entre comillas decirlo hoy, el verdadero sentido de la inquisición es un servicio. Y te voy a decir algo más, es un servicio que la iglesia requiere siempre. Alguien tiene que velar en la iglesia por la doctrina, por lo que se está enseñando. ¿Tú quieres una iglesia, una iglesia católica, en la que se predique lo que Cristo nos ha dejado o quieres una comunidad en la que cada quien vaya diciendo lo que le parezca? La unidad dentro de la fe cristiana solo es posible si hay quienes custodian el rebaño de Cristo de manera que los lobos rapaces no se puedan salir con la suya. Con la misma tenacidad con la que este fraile dominico se entregó al servicio de los pobres, con esa misma tenacidad veló por la pureza y la abundancia de la buena doctrina. El siglo en el que vivió Pío V fue un siglo ciertamente difícil para estos temas de predicación y de doctrina de la fe porque esta es la época en la que surge lo que se llamó o se llama la reforma protestante. Ese título entre otras cosas es discutible porque reformar teóricamente significa devolver su forma original, darle su esplendor primitivo y la acción de los protestantes bajo el liderazgo por ejemplo de un Martín Lutero o de un Zwinglio o de un Calvino no fue exactamente volver al esplendor primitivo. Se nota muy bien por ejemplo en el caso de Calvino. Cuando Juan Calvino organiza en Suiza lo que hoy conocemos precisamente como calvinismo, mete una cantidad de principios y una cantidad de ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Son las convicciones que él tiene, son las propuestas que él hace, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces es bastante, me parece a mí que es bastante exagerado hablar de reforma protestante. Sin embargo ese es el título que le da la historia y es el título que seguiremos utilizando en este programa. El siglo XVI es el siglo de la reforma protestante. Es el siglo en el que amplias regiones y cada vez más grandes y numerosas regiones de Alemania se van sustrayendo a la obediencia del sucesor de Pedro. Para que nos hagamos una idea, la acción del protestantismo, hablemos en este caso del protestantismo en Alemania, va creciendo sobre todo a partir del año 1521-1525 y por eso surge una gran inquietud en la Iglesia Católica, la necesidad de convocar un concilio. Es necesario reunirse, es necesario enfrentar juntos este gran desafío del protestantismo. Ese concilio fue finalmente convocado por un papa llamado Pablo, Pablo III, o Pablo, Pablo III. Fue convocado el concilio de Trento en 1545. Trento es una ciudad del norte de Italia, 1545. Pero fíjate las fechas del concilio de Trento, desde 1545 hasta 1563, 18 años. No quiere decir que durante esos 18 años los señores obispos estuvieran todo el tiempo reunidos. El concilio de Trento contó con más de 20, si no me falla la memoria, 25 sesiones, 25 reuniones. El ambiente político y las diferencias religiosas, especialmente entre el norte de Europa y el resto de Europa, eran tan grandes que era muy difícil continuar las reuniones. Finalmente, bajo Pío IV, entre 1562 y 1564 se logró terminar el concilio de Trento. Para que te hagas una idea y pongas esto en perspectiva, el concilio de Trento supuso reuniones durante un larguísimo periodo de 18 años en el cual intervinieron cuatro o cinco papas en total. Es decir, ese fue el tiempo en el que hubo cuatro o cinco papas. Por comparación, el concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico de nuestra Iglesia Católica, en el concilio Vaticano II hubo dos papas, Juan XXIII de 1962 al 63 y Pablo VI de 1963 a 1965. Entonces, el concilio de Trento intenta enfrentar esa situación, intenta enfrentar los desafíos que pone la Reforma Protestante. Pero una cosa es que las cosas queden escritas en un papel y algo muy diferente es llevar eso a la vida de la Iglesia. El concilio de Trento terminó en 1563. En 1563, tres años después, es elegido Antonio Gislieri, que adopta el nombre de Pío V. Y dentro de sus propósitos centrales está el empezar a aplicar, este es el papa que empieza a aplicar, a poner en marcha, el concilio de Trento. De lo primero que hace el papa Pío V es preocuparse de la liturgia, la liturgia, cómo se celebra la fe. Y dentro de la liturgia, por supuesto, tiene el primer lugar la Santa Misa. El misal, conocido como misal de Pío V, que determina, por consiguiente, cómo se celebra la Santa Misa, el misal de Pío V, desde esta época, fíjate, segunda mitad del siglo XVI, hasta la segunda mitad del siglo XX, durante cuatro siglos, determinó cómo se celebra la Eucaristía. Es lo que muchos hoy recuerdan o llaman la Misa Tridentina. Se caracteriza porque el sacerdote está mirando hacia el altar junto con el pueblo. No es que el sacerdote tanto le esté dando la espalda al pueblo, el sentido no es darle la espalda al pueblo, sino mirar junto con el pueblo hacia el altar. Eso es lo característico de la Misa Tridentina. Esa misa o ese misal de Pío V fue luego reemplazado por lo que se conoce como el misal de Pablo VI, que es el que se utiliza de modo más frecuente hoy en día. Tenemos que seguir viendo detalles de este gran hombre, Pío V. En solo seis años de pontificado, marcó profundamente la sede de Pedro y marcó profundamente la vida de la Iglesia. ¿Qué más sucedió en su vida? ¿Y de qué modo sigue ese papado marcando la historia de nuestra propia vida como cristianos? Lo vamos a ver en unos instantes. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Mientras vamos avanzando en nuestra temporada 12, la número 12 ya, permítanme que les recuerde que este es un diálogo. Nos interesan las opiniones de ustedes, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas. También sus voces de ánimo. Esas hacen bien. ¿A dónde escribir? Mira, aquí está. Es el nombre del programa. Al Tablero con Fray Nelson. Sin puntos, sin guiones. ArrobaCristovision.org Al Tablero con Fray Nelson. ArrobaCristovision.org Ahí nos puedes escribir. Si quieres recibir Evangelización Católica, un boletín que envío todos los días a casi 26,000 personas. Si quieres, escribe a esta dirección, amigos.arrobaFrayNelson.com Aquí, para recibir Evangelización Católica todos los días. Y al Tablero con Fray Nelson. ArrobaCristovision.org para tus preguntas y sugerencias de este programa. Que Dios te bendiga. Fray Nelson. Mis saludos. Vi su programa en que usted hablaba sobre la materia, su origen y las leyes. Me ha resultado muy interesante porque su charla parte desde el pensamiento crítico. Actualmente, tengo 16 años y en esa etapa de mi juventud tener pensamiento crítico es realmente importante porque es aquí donde se aprende a razonar todo lo que nos rodea y saber vivir de una manera objetiva. Me gustó mucho su charla. Siento que me aportó. Es por eso que le agradezco bastante. Dios lo bendiga y ojalá pueda seguir transmitiéndonos ese conocimiento que por gracia de Dios ha obtenido. Queda en mis oraciones. Lisset Medina. Estamos asomándonos a la vida de un personaje fascinante, Antonio Gislieri, que como Papa adoptó el nombre de Pío V. Antonio Gislieri, un hombre pobre, sencillo, lleno de devoción, con un gran amor a los pobres, precisamente, y un gran amor a la doctrina de la Iglesia. Elegido Papa en 1566, tuvo como programa de pontificado poner por obra todo aquello que el Concilio de Trento, que había terminado sus sesiones en 1563, había dejado por escrito. Comentábamos en nuestra sección anterior cómo uno de los principales intereses del Papa Pío V fue difundir lo que podemos llamar la reforma litúrgica del Concilio de Trento, particularmente con la celebración de la Eucaristía. Pero el Concilio de Trento tocó muchos otros aspectos de la vida de la Iglesia. Era evidente, por ejemplo, que había que trabajar por la formación de los sacerdotes. El sacerdote es la persona que está con mayor frecuencia y con mayor cercanía próximo a los fieles. Por eso, la formación de los sacerdotes es indispensable. El Papa Pío V hizo una edición, en la primera gran edición de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. Podemos decir que Tomás de Aquino fue rehabilitado por Pío V. Es que, a ver, Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, murió en el año 1274 y al final de su servicio a la Iglesia como teólogo, Tomás de Aquino tuvo que afrontar ciertas disputas, ciertas controversias, incluso con un hombre llamado Esteban Tempieh que fue el Obispo de París en aquella época. El Obispo de París, Tempieh, tenía ciertas objeciones y era muy escéptico frente a la enseñanza de Tomás, de modo que la gran obra del doctor Angélico, la gran obra de Santo Tomás, quedó bastante disminuida en su influencia por estas objeciones y por este escepticismo del Obispo de París que dejó como una especie de mancha, una mancha ficticia, pero que hizo su obra en la reputación de Tomás de Aquino. Eso sucedió en el siglo XIII, dos siglos después, tres siglos después en el tiempo de Pío V las cosas cambian. Es verdad que Tomás de Aquino ya estaba siendo estudiado, se seguía leyendo y se seguía estudiando dentro de la orden dominicana, pero Pío V se da cuenta que sería un terrible egoísmo mantener esa luz esplendorosa del doctor Angélico, esa luz de Tomás de Aquino únicamente para nosotros los dominicos y por eso se propuso hacer una edición amplia de todas las obras de Santo Tomás, una edición que pudiera llegar a muchas bibliotecas, a muchos monasterios, a muchas universidades y que trajera un nuevo periodo de luz y de gracia para toda la iglesia. Así que esta es otra de las grandes obras de San Pío V. A él debemos lo que se puede llamar la verdadera rehabilitación de Santo Tomás. Después de Pío V en el siglo XVI hay que esperar al siglo XIX para encontrarnos con otro papa, León XIII, el cual se preocupa igualmente de la difusión de las obras de Santo Tomás. León XIII vive a finales del siglo XIX y va a sacar otra edición que hasta cierto punto es la edición definitiva y crítica de todos los escritos de Santo Tomás de Aquino. Esa edición se conoce precisamente como la edición leonina. La edición de Pío V es la edición piana por Pío, la edición piana de las obras de Santo Tomás. La de León XIII en el siglo XIX es la edición leonina. Pero aquí hay una sorpresa, un pequeño dato curioso que tiene que ver con la familia dominicana y muy particularmente con este hombre Pío V. Esa edición leonina, una edición tan completa, tan minuciosa y con un aparato crítico tan elaborado, esa edición no se ha terminado todavía. Hay muchísimo que se ha publicado, pero la edición leonina de las obras de Santo Tomás todavía a fecha de hoy, siglo XXI continúa. Bueno, pero volvamos con la historia de Pío V que es nuestro personaje principal. Ya hemos hablado algo sobre él, es decir, algunas de sus obras, su amor a los pobres, su amor a la liturgia, la importancia de Trento. Creo que es el momento de hablar del Santo Rosario. En la época de Pío V no solamente había una división interna tan dolorosa en la iglesia por el surgimiento del protestantismo, no solamente había eso, había también una amenaza externa, porque resulta que el imperio musulmán pretendía una vez más entrar de lleno en Europa y establecer su modo de gobierno y sobre todo su religión en tierras europeas. Como parte de su intento de avance hubo una batalla naval que fue muy importante sucedió el día 7 de octubre de 1571. Es la batalla de Lepanto. Nosotros recordamos este nombre de Lepanto también por la literatura porque el príncipe de las letras castellanas el gran Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado en esa batalla en la batalla de Lepanto. ¿Qué es Lepanto? Lepanto es un lugar en las islas griegas y fue allí donde se realizó este combate entre las fuerzas turcas se dice fuerzas musulmanas y las fuerzas de la iglesia católica. Pío V se dio cuenta de que esa batalla no era una batalla más. Pío V se dio cuenta de que una derrota de las huestes de las de las fuerzas cristianas en la batalla de Lepanto hubiera sido completamente desastrosa porque hubiera abierto lo que podríamos llamar un corredor de entrada para estas fuerzas musulmanas para este modo de gobierno y esta implantación forzosa de la religión musulmana en tierras de Europa. ¿Cuál fue su principal arma? La principal arma de Pío V aquí lo tenemos el rosario el santo rosario la tradición dominicana recuerda la práctica de repetir el Ave María como medio de oración y de predicación ya desde los tiempos de Santo Domingo de Guzmán los biógrafos de Santo Domingo nuestro fundador cuentan que a comienzos del siglo XIII Domingo alternaba la predicación y la oración utilizando muy preferentemente el rezo con el Ave María lo que se llamaba en aquella época la salutación angélica pero lo más probable históricamente hablando es que el santo rosario tal como nosotros lo conocemos no surgió de la manera que nosotros lo hemos recibido no surgió en esa época en la época de Santo Domingo fue otro fraile dominico quien a finales del siglo XV este fraile se llamaba Alano de la Rupe a finales del siglo XV le dio lo que podemos llamar su forma definitiva al santo rosario 15 misterios en tres series misterios gozosos misterios dolorosos misterios gloriosos también este fraile Alano de la Rupe estableció cuáles eran los misterios dolorosos los misterios gozosos primero luego los dolorosos y luego los gloriosos este es el estilo esta es la manera como se ha rezado el rosario durante siglos y siglos hasta que el Papa Juan Pablo II felizmente canonizado hizo una propuesta diferente agregando otra serie de misterios los llamados misterios luminosos esto sucedió hace relativamente poco pues bien el rosario había adquirido su forma definitiva en el siglo definitiva por ese tiempo una forma bastante estable a finales del siglo XV y uno de los principales devotos del santo rosario hasta el punto de que se cuenta que rezaba las tres partes del rosario todos los días es precisamente este hombre que sabía unir la doctrina la sabiduría el amor a los pobres y la devoción profunda y fue el rosario el arma escogida el arma secreta del Papa Pío V arma secreta este hombre se pegó podemos decir se pegó del santo rosario imploró a la madre de Dios que le concediera la victoria al ejército cristiano en esa batalla de Lepanto por supuesto si estamos hablando de 1571 estamos diciendo que no había medios ágiles de difusión de noticias o de comunicación de noticias pero algo muy hermoso aconteció mientras los soldados que defendían la civilización cristiana estaban frenando a los musulmanes allá en Lepanto en la región de Grecia a muchos kilómetros pero muy cercano en su corazón el Papa Pío V armado de su rosario e invitando a orar a muchísimos más con el mismo rosario suplicaba la defensa del pueblo cristiano y tuvo una visión podemos decir que recibió la noticia primero de un modo sobrenatural ese mismo día mientras terminaba de rezar su rosario él tuvo una visión él contempló de un modo que sólo puede llamarse sobrenatural o milagroso él contempló que habían vencido los ejércitos cristianos y tranquilo y gozoso salió de su oración mientras tantos otros todavía estaban en zozobra porque no conocían el desenlace de la batalla cuando muchas horas después llegó la noticia pues a todos quedó claro que el Papa había sido informado primero de esa manera sobrenatural como esto aconteció el 7 de octubre de 1571 determinó el Papa Pío V que el 7 de octubre fuera una fiesta especial en honor de la Santísima Virgen María y por eso instauró la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias así lo llamó él Nuestra Señora de las Victorias tiempo después a esta fiesta se le cambió el nombre puesto que el arma decisiva había sido el rosario entonces se le cambió el nombre por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y por eso en la Iglesia Católica el 7 de octubre se celebra la fiesta del Rosario eso viene de la época de Pío V quiero cerrar este recuento esta breve semblanza biográfica quiero cerrarlo con una pequeña anécdota más todos sabemos que la vestidura oficial el vestido oficial del Papa cualquiera que sea el Papa es blanco eso no era así antes de Pío V lo que sucede es que cuando Pío V asumió la sede de Pedro es decir empezó a ser Papa en 1566 decidió conservar su humilde hábito dominicano y es este hábito el hábito de nuestra comunidad el que de algún modo fue adoptado por los Papas de modo que el vestido que utiliza el Papa por ejemplo ahora el Papa Francisco y antes Benedicto y así sucesivamente el vestido que utiliza el Papa es una versión modificada del hábito de la orden dominicana lo más importante sin embargo no es eso lo más importante es que supliquemos a Dios por el Papa Francisco en este momento y por sus sucesores y que pidamos al Señor que nos dé muchos santos pastores que sepan velar con celo por la verdadera doctrina que sepan cuidar de los pobres y que sepan extender la hermosa noticia del Evangelio a todas las naciones así sea por misericordia de Dios Al Tablero con Fray Nelson son él periyor y o y l Gracias por ver el video.